¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tudi! ¿Qué pasa, Mono? Me estaba comiendo una manzana y mi diente empezó a moverse. Está bien, Mono. Solo es uno de tus dientes de leche aflojándose. ¿Dientes de leche? Pero yo no soy un niño. ¡Lo sé! Se llaman dientes de leche porque son los primeros dientes que tienes cuando eres un bebé. Pero cuando creces, tus dientes de leche se caen. ¿Se caen? ¡No puede ser! Me gustan mis dientes. No te preocupes, Mono. A todo el mundo se le aflojan y se le caen los dientes de leche. Yo recuerdo cuando mis dientes de leche se aflojaron. Los dientes de leche se mueven y se mueven. ¡Sí! Y luego se caerán, luego se caerán. Eso es natural. Ahora es tu turno de perder tus dientes de leche. Está bien. ¡Ah! ¡No pasó nada! Tienes que moverte más rápido. ¡Vamos! ¡Movámonos juntos! ¡Aun no! ¡Sigamos adelante! ¡Ah! ¡No se caen! Los dientes de leche se mueven y se mueven. ¡Sí! Y luego se caerán, luego se caerán. Eso es natural. ¡Horra! ¡Sí! ¡Y ni siquiera dolió! ¡Sí! ¡Genial! ¡Y otro diente también se está moviendo! ¡Sí! ¡Parece que está casi listo para salirse! ¡Vamos! ¡Movámoslo una vez más! ¡Sí! ¡Ay, sí está afuera! ¡Emocionante! Los dientes traen leche Se mueven y se mueven ¡Sí! Y luego se caerán, luego se caerán ¡Eso es natural! ¡Viva! ¡Mi otro diente se cayó! ¡Oh! ¡Es raro hablar sin dientes! Recuerdo cuando perdí mis dientes de leche ¡Fue súper fabuloso! ¡Me llamo Cortis! ¡Me llamo Jon Jon! ¡Nos gusta bailar! Yo... Cepillo mis dientes bien Cada día sin faltar Temprano por la mañana Y antes de irme a acostar Cepillo mis dientes bien Los de frente y los de atrás Mi pasta está refrescante Y mi cepillo es lo más Una linda sonrisa Tú tendrás Cepillate 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 Arriba, abajo, adelante y atrás Cepillate 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 Los dientes Los dientes son importantes Siempre los voy a cuidar Temprano por la mañana Antes de irme a acostar Cepillo mis dientes bien Los de frente y los de atrás Mi pasta tiene brillitos Y mi cepillo es genial Una linda sonrisa Tú tendrás Cepillate 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 Arriba, abajo, adelante y atrás Cepillate 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 Los dientes Cepillate 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 poco desigual. Así. Sí, sí, aquí vamos. Ahora dibujemos los lados del diente. Así. Sí. Ahora dibujemos la parte inferior del diente. Esa se llama las raíces. Sus muelas grandes desarrollan raíces como un árbol. Así. Oh, sí. Creo que este diente necesita una cara amistosa. Sí. Sí. Oh, sí. ¿Y qué tal si dibujamos una flauta para que él la toque? Así. Oh, sí. Oigan, ahora tenemos una cara y una flauta. No hay nada como una flauta para tocar por diversión. Ahí tiene, señor diente. Oigan. Ah, sí. Me encanta esa canción. Oh. Bueno, gracias por dibujar conmigo. Nos vemos la próxima. Oh, vamos todos a cantar. Jujatuda. Vamos, cante usted también, señor diente. Vamos. ¿Saben? Realmente me gusta el hada de los dientes. El hada de los dientes se lleva tu viejo diente de leche que se cayó y te deja un regalo. Recuerdo cuando el hada de los dientes visitó a Muno. Fofa. Adivínate. Mis dos dientes se cayeron. Mira. Oh, vaya, Muno. Eso es genial. Se te cayeron tus dientes de leche. Sí. Se aflojaron y se movieron hasta caer. ¡Qué divertido! Ahora vendrá el hada de los dientes. ¿El hada de los dientes? ¿Tú no sabes sobre el hada de los dientes? Oh, sí. Lo sé. Solo lo olvidé un poco. ¿Me lo recuerdas? El hada de los dientes es una amiga especial. Cuando pierdes un diente de leche, si lo pones debajo de tu almohada, el hada de los dientes te visitará mientras duermes. Entonces se llevará tu viejo diente de leche y a cambio te dará una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Yo quiero una sorpresa! ¡Sí! Cuando se me cayeron mis dientes, el hada de los dientes me dio dos monedas. Una por cada uno de mis dientes. Las usé para comprar mis patines de hielo. Adoro al hada de los dientes. El hada de los dientes es una amiga especial. Cuando dormimos ella viene y nos deja un regalo. ¡Sí! ¡Emocionante! Tengo que ir a dormir para que venga el hada de los dientes. Y cuando despierte en la mañana, encontraré ese regalo que ella dejó para mí. El hada de los dientes. ¡Buenas noches a todos! Tengo que ir a dormir para poder recibir una sorpresa. ¡Buenas noches! El hada de los dientes es una amiga especial. Ella nos deja un regalo bajo la almohada. Hola a todos. Soy el hada de los dientes. Generalmente trabajo de noche. ¿Qué puedo decir sobre los dientes? ¡Me encantan! Si no adorara a los dientes, no estaría en este negocio. Me gusta el tamaño de los dientes, la forma de los dientes, me gusta el color de los dientes. Me encantan cuando están brillantes. Me gusta cuando están cepillados. Me gustan cuando están limpitos. Me gusta cuando salen de las encías. Tienen que cuidar sus dientes porque no quieren ser como mi abuela que guarda sus dientes en un frasco, ¿cierto? No queremos eso. Soy el hada de los dientes. ¡Saludos! Y cuando despiertes en la mañana encontrarás ese regalo especial que dejé para ti. Porque soy el hada de los dientes. Buenas noches, Muno. Dulce sueño. Me encanta el hada de los dientes. ¡Hurra! DJ Lance, tengo dos monedas. Felicitaciones, Muno. ¿Quieres comprar algo con ellas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muno! Cada uno de estos premios cuesta solo una moneda de oro. Puedes elegir el sombrero de vaquero, el anillo de diamante o el caballo mascota. Llevaré el caballo mascota y el sombrero de vaquero. ¡Me encantan los vaqueros! ¡Gran elección, chico! ¡Gran elección! Me llamo Alexis. Me gusta bailar. ¡Hola a todos! ¡El súper musical de los amigos está en el aire! ¡Ahora sonrillamos para la cámara con Data Rock! ¡Mira aquí! Te tomaré una foto. Ponte feliz y sonríe para mí. Para regalar a tus abuelos. Sonríe ya. Para la cámara, para la foto. Sonríe a la cámara, para la foto. Sonríe a la cámara, para la foto. ¡Ey, mira aquí! Te tomaré una foto. Pien peinados, dientes brillantes. Ropa nueva, alucinante. Es un regalo especial para tus abuelos. Sonríe ya. Para la cámara, para la foto. Sonríe a la cámara, para la foto. Sonríe a la cámara, para la foto. ¡Ey, mira aquí! Te tomaré una foto. ¡Eso estuvo genial! ¡Muy bien! Escuchar y bailar con la música es... ¡Fabuloso! ¿Saben? Cuando los dientes de leche se caen es solo por un tiempo, porque los dientes definitivos están justo ahí, listos para salir. Recuerdo cuando le ocurrió a Muno. Ese fue un día divertido. ¡Hola a todos! Vino el hada de los dientes. Me dejó dos monedas y compré cosas divertidas con ellas. ¡Eso es genial, Muno! Te dije que el hada de los dientes era muy buena. Muno, te ves un poco raro sin dientes. ¡Sí, lo sé! Y a veces también es difícil hablar. No te preocupes, Muno. Volverán a crecer muy rápido. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Y los dientes grandes crecen, 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 crecen. ¡Alto! ¡Muno! ¡Muno, mira! Te está creciendo un gran diente. ¡Sí! Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Y los dientes grandes crecen, 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 crecen. ¡Sí! Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Y los dientes grandes crecen, 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 crecen. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán. Mis dientes de leche, dientes de leche. Uno a uno se caerán, caerán Y los dientes grandes crecen, 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 crecen ¡Bien! ¡Están todos! ¡Me está saliendo otro diente! Mis dientes de leche, dientes de leche Uno a uno se caerán, caerán Mis dientes de leche, dientes de leche Uno a uno se caerán, caerán Y los dientes grandes crecen, 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 crecen ¡Bien! ¡Bien! ¡Los dientes nuevos son súper chisporroteantes! ¡Sí! ¡Bien! Me llamo Indy Me gusta bailar ¡La hora del cuento! Hace mucho tiempo vivió un cocodrilo con muchos dientes Un día el cocodrilo sintió un dolor en su boca Cuando lo abrió para mirar dentro Vio unas pequeñas y feas caries en todos sus dientes Las caries pequeñas y feas se rieron de él cantando ¡Bien! 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 El cocodrilo no sabía qué hacer Así que fue a preguntarle al viejo y sabio maestro búho El búho dijo Debes embarcarte en una peligrosa búsqueda Para encontrar las dos cosas que pueden vencer a las caries feas y pequeñas Debes zambullirte hasta las profundidades de un gran lago azul Para encontrar la varita mágica de bambú Luego debes trepar alto hasta la cima de una montaña sobre las nubes Para encontrar la poción de pasta de dientes mágica El cocodrilo encontró la varita y la pasta de dientes mágica Y mientras se preparaba para combatir a las caries feas y pequeñas Ellos se reían de él ¿Qué pasa con eso? Justo entonces a la varita le salieron cerdas mágicas Rápidamente le puse encima la poción Y cepilló, cepilló hasta sacarse las caries feas y pequeñas Ellos huyeron gritando ¡Volveremos mañana! El cocodrilo no estaba asustado, les dijo ¡Las estaré esperando con mi cepillo y mi pasta de dientes! El cocodrilo le dio las gracias a su viejo amigo, el maestro búho Fin ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola! Me llamo Sean, Donnie. Él es Canela. Mi trucos geniales hace reír a Canela. Me llamo Shandon y él es Canela Mi truco genial es hacer reír a Canela ¡Trucos Geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy ¡Sí! Primero, a Muno se le cayeron sus dientes de leche ¡Viva! ¡Mi otro diente se cayó! Luego, el hada de los dientes lo visitó ¡Hola a todos! ¡Soy el hada de los dientes! Para terminar, a Muno le salieron los dientes definitivos ¡Mis nuevos dientes son súper simpulantes! ¡Muy bien! ¡Eso fue lo que hicimos hoy! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora llegó el momento de bailar! ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Sacúdete para aquí! ¡Sacúdete para allá! ¡Sacúdete para aquí! ¡Sí! Los dientes de leche se mueven y se mueven ¡Sí! ¡Sí! Y luego se caerán, luego se caerán, eso es natural ¡Supongo que el hada de los dientes viene en camino! ¡Me encanta el hada de los dientes! Amamos al hada de los dientes Es una vida especial Cuando dormimos ella viene Y nos deja un regalo Y los dientes grandes crecen, 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 crecen Mis dientes de leche, dientes de leche Uno a uno se caerán, caerán ¡Sí! ¡Hoy la pasamos muy bien! ¡Sí! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yoga Bagada! ¡Adiós! ¡Gracias!